El mar de mi mujer que yo, como se acercan, la gente fuera de mi mujer En un momento lindo de ahí, la fuerza cinta, aleatorio de tu amor Que hoy nos he llegado a mi cabello del sol Y en la forma que hay que ser gol, que está en mi mejor no se va a dar ya que en algún lugar de la tierra y en todo el fin y en todo el mundo la cantidad de gente que no está en marcha y ya no es decir que no está en marcha en la vida de los poderos la conciencia de la ciudad hay que estar en la calle a tocar hay que estar en el centro de la ciudad En una iglesia, en una iglesia En el centro invimida, mucha sedicidad Vamos a pensar en la gente de la región En la vida de la región Vamos a pensar en la gente de la región En la de los que nos hemos logrado ir En la vida, pílpida, aventura de la región ¡Suscríbete al canal!